liturgia de las horas oración de la tarde segundas vísperas solemnidad de la ascensión del señor dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno retorna victorioso la cruz en mano en yesta como un cetro como la llave que abre el paraíso y a su lado retornan los cautivos vuelto en gozo las lágrimas y el duelo jesús entra en el cielo vuelve el esposo santo el hijo más hermoso de la tierra regresa coronado de su viaje y la iglesia la esposa de su sangre lo acompaña radiante de belleza jesús entra en el cielo alzad vuestra esperanza porque ha quedado el áncora clavada si la tormenta agita el oleaje no se agite la fe del navegante que en la ribera cristo nos amarra jesús entra en el cielo el padre dios se goza porque descansa el hijo en su regazo al retorno triunfal de la pelea goce la iglesia goce en su cabeza y alabe por los siglos salmo 109 antífona subió al cielo y está sentado a la derecha del padre aleluya oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro someten la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén subió al cielo y está sentado a la derecha del padre aleluya salmo 46 antífona dios asciende entre aclamaciones el señor al son de trompetas aleluya pueblos todos batan palmas aclamen a dios con gritos de júbilo porque el señor es sublime y terrible emperador de toda la tierra él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones él nos escogió por heredad suya gloria de jacob su amado dios asciende entre aclamaciones el señor al son de trompetas toquen para dios toquen toquen para nuestro rey toquen porque dios es el rey del mundo toquen con maestría dios reina sobre las naciones dios se sienta en su trono sagrado los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del dios de abraham porque de dios son los grandes de la tierra y él es excelso gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios asciende entre aclamaciones el señor al son de trompetas aleluya cántico de apocalipsis antífona ya ha entrado el hijo del hombre en su gloria y dios ha recibido su glorificación por él aleluya gracias te damos señor dios omnipotente el que eres y el que eras porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar se encolerizaron las naciones llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro dios y la potestad de su cristo porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro dios día y noche ellos lo vencieron en virtud de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio que dieron y no amaron tanto su vida que temieran la muerte por esto estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ya ha entrado el hijo del hombre en su gloria y dios ha recibido su glorificación por él aleluya lectura breve primera carta de pedro cristo murió por los pecados una vez para siempre el inocente por los culpables para conducirlos a dios como era hombre lo mataron pero como poseía el espíritu fue devuelto a la vida lo que actualmente los salva no consiste en limpiar una suciedad corporal sino en impetrar de dios una conciencia pura por la resurrección de jesucristo que llegó al cielo se le sometieron ángeles autoridades y poderes y está a la derecha de dios responsorio breve subo a mi padre y a su padre aleluya aleluya subo a mi padre y a su padre aleluya aleluya a mi dios y a su dios aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo subo a mi padre y a su padre aleluya aleluya cántico evangélico antífona oh rey de la gloria señor del universo que hoy asciendes triunfante al cielo no nos dejes huérfanos envía hacia nosotros la promesa del padre el espíritu de verdad aleluya aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh rey de la gloria señor del universo que hoy asciendes triunfante al cielo no nos dejes huérfanos envía hacia nosotros la promesa del padre el espíritu de verdad aleluya preces aclamemos alegres a jesucristo que se ha sentado hoy a la derecha del padre y digámosle cristo tú eres el rey de la gloria rey de la gloria que has querido glorificar por medio de tu cuerpo la fragilidad de nuestra carne elevándola hasta la gloria del cielo purificanos de toda mancha y devuélvenos nuestra antigua dignidad cristo tú eres el rey de la gloria tú que por amor descendiste hasta nosotros haz que también nosotros por amor subamos hasta ti cristo tú eres el rey de la gloria tú que prometiste atraer a todos hacia ti no permitas que nosotros seamos apartados de la unidad de tu cuerpo cristo tú eres el rey de la gloria tú que nos has precedido al cielo en tu ascensión gloriosa haz que te sigamos ahí con nuestro corazón y nuestra mente cristo tú eres el rey de la gloria ya que te esperamos como dios juez de todos los hombres haz que un día podamos contemplarte en tu gloria y majestad junto con nuestros hermanos difuntos cristo tú eres el rey de la gloria llenos de fe invoquemos juntos al padre repitiendo la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración concédenos señor rebosar de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de tu hijo y elevar a ti una cumplida acción de gracias pues el triunfo de cristo es ya nuestra victoria y ya que él es la cabeza de la iglesia haz que nosotros que somos su cuerpo nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza hacia donde él nos precedió por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 amén